¡ wah! Várate, várate, jajajua Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Cuadra la camapa del, jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Este es el un canal Taba con la gente que venía Lo único que se hacía Lo único que se hacía ¡Cállate! ¡Mágeno, que la leca la va a salir! ¡Nos el río, me ha venido! ¡Nos el río, me ha venido! ¡Ay, ala, ala! ¡Para eso, me gusta qué me fijas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ven, ven, vamos, que estáis! ¡Calisa, se casa! ¡Calisa! ¡Ahhh! 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 el 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 Aprende a mí se va a servir al sol... ¡Los vas a decir nada! Se ha puesto ahí... ¡De mí no tiene nada! Si se me arriste, se está conmigo otra vez comiendo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suena cabrez! Chacao, ¿estás a los perros? ¡Ja, ja, ja! ¡No para mí el mercado del tú! ¡Ahí va! ¡Ya! Yo no, gile Yo gino con esto Puervé tu menito gratis las cosas que hacía por un conito gratis esas son las cosas que hace Pablo por un conito la rubia de ya te compra un pano la rubia de las putas claras la rubia se rio, me cago se rio la rubia de la rubia de las putas claras 10, 9, 4, 7, 6, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. la 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 ¡Chao! 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 ¡Bravo! 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 ¡Lavi, vamos a encontrar! ¡L-O-L-O-L-O-S! ¡L-A-B-O-L-A-B-I-L-O! ¡J-R-L-O-L-O-L-A-B-I-L-O! ¡Uuuh! 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 ¡Cuando de eso se tiene ahí! ¡Mira! ¡Mirá! ¡Mira! ¡Fuerté! ¡L-L-O-L-L-O! ¡L-O-L-O-L-U-U! ¡Ojalá que no es el 14 de la noche! ¡No te saldrías con tu hijo! Bueno, vámonos a otro también. No, yo quiero helado. Es que no me pongo a ver. Lety, acompañá a Pablo para su helado. Ay, ¿por qué me hace un helado? La rueda está a la fecha, miren la venta. Que Pablo se a reírse y a comprobarse. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Buenas vidas, mi amor! ¡Salud! ¡Buenas vidas! ¡Buenas vidas! ¡Gloria y Paula! ¡Gloria y Paula! Y después de la foto, compagno. 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 Y después de la foto, compagno.